Viene Gustavo Madero a Tabasco en apoyo a Gerardo Priego y candidatos del PAN. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero Muñoz, estará este martes 19 de junio en Tabasco, en respaldo al candidato al gobierno, Gerardo Priego Tapia, y para reforzar la campaña federal a favor de Josefina Vázquez Mota y la campaña local de los candidatos a las alcaldías y diputaciones. La principal intención del dirigente nacional es respaldar a todos los candidatos, a Gerardo Priego Tapia y en los 17 municipios a los que aspiran a las alcaldías y diputaciones locales, además de los candidatos al Senado y diputaciones federales, señaló el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón. Al detallar las actividades de la gira, comentó que Gustavo Madero sostendrá una comida privada con todos los candidatos del PAN en Tabasco, para posteriormente, realizar un volanteo en el crucero de la avenida Paseo Tabasco y Ruiz Cortinés. Al concluir el volanteo, a las 18 horas tendrá una rueda de prensa en la casa de campaña de Josefina Vázquez Mota y Gerardo Priego Tapia, ubicada en la avenida Paseo Tabasco número 1124, esquina con Plutarco Elías Calles, con lo cual finalizaría su visita a tierras tabasqueñas. Gracias por ver el video.